Vamos ahora con una gran, con un gran invitado, de la casa, querido, pues, eso dicen en la casa, el que es muy querido, yo también digo que es querido. El juglar urbano. Y que lo conocen ustedes en estos días, porque el hombre se nos volvió un actorazo, está en la novela de Diomel, se ha estado en varias producciones de televisión. ¡El maestro Eibar Gutiérrez! ¡Eibar Gutiérrez! ¡Eibar Gutiérrez! Ay, no hay unión más fuerte que la que presiente y designa a Dios, un cóndor herido que huela afligido por un desamor. Y las parejas cuando se separan duele y tiene que doler, como el dolor que lleva aquí en el alma el pueblo, cuando tuvo que ver. Ay, que aquel que le llamaban el fuete, se marchó y nos dejaba solitos. Y un tiempo después se va a Diomedes, ¿quién aguanta tanto Jesucristo? Ay, pero hay parejas que perdurarán, y pase lo que pase. Hace unos días que fui a Valledupar, se escucha por todas partes, las canciones que hizo el cacique, esa que grabo al lado de Juancho. Todo el que las pone, las repite, y hasta se alivian los quebrantos, el verso quedó sin rima, la gente lo dice. Yo quiero ver la tarima, cantando al cacique al lado de Juancho. La canción se llama El Fuete y el Cacique. Doctora Ibarquia, ahí. Nanchito querido, Moni. ¿Qué ha pasado, compañero? Me confirmaron anoche tarde que venía para acá. ¿Cómo así? Sí, porque ustedes son muy difíciles, entonces todos los artistas quieren estar aquí, y llevamos tres meses tratando de estar aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Moni? Pero, pero, he estado grabando mucho las novelas en Valledupar, y anoche se cayó el plan de grabación. ¿Y eso qué pasó? Nanchito se enfermó un poquito Orlando Liñán, el protagonista de la novela. Ay, pero está bien, pero un tema superable. Sí, pues solamente le dieron dos días de... De capacidad. Para recuperarse. Pero no es tan... los planes de trabajo han estado fuertes. Duro, ¿no? Viajamos mucho en toda la provincia, las comidas, tú sabes que hay veces en la calle... Claro, a deshoras. Y a deshoras te enferman un poquito. Pero yo hablé con él y está muy bien, afortunadamente, pero sí es necesario que paráramos el plan de grabación. Entonces, Ernesto me dio la buena noticia que ustedes aprobaron que yo viniera. ¿Cómo que aprobaron? Por eso me compré mi mejor camisa y estoy aquí. Ay, tan divino. Sí, sí está... Un minuto, yo no sabemos quién viene primero. Bueno, si la avisa chenga o Ibar. Yo primero iba a Ibar que la avisa chenga. Le faltó el... ¿Cómo es que se le rindó el maracuajo con el sombrero? No lo he arrancado, salió esta mañana muy queso. Con pantalón corto, sombrero, Gustavo. Nancho, ¿cómo es que...? Con pantalón corto y chupa la va. Y chupa la va. Muchachos, no salgas, te dijo mamá. Y bueno, un poco... Él hace un historio rondo, Seba. Epa, y después... Ajá. Ajá. Hay que ponerlo más en práctica. Eybar, con todas estas grabaciones, con las jornadas, con los viajes, ¿cómo estás haciendo con tu música? Bueno, Mónica, en realidad, lo que yo... O sea, la manera como llegué a la actuación fue la música. Ajá. Y yo sigo teniendo, gracias a Dios, mis shows fines de semana. Y cuando firmo los contratos para actuar, hago la salvedad que me dejo seguir con mis shows musicales. Claro, porque finalmente es tu materia prima. Exactamente. Y de alguna manera, Nanchito, yo he aprovechado este espacio que valoro y agradezco mucho de Dios, el regalo de la actuación, para potenciar mi carrera como músico. ¿Y la academia? Pues la academia también sufre, padece un poquito porque viajo, pero afortunadamente esto es un... No es una academia inmensa, Nancho, es una cosa muy pequeña. Entonces procuro tener las clases así sea por FaceTime, Skype, pero la gente sigue yendo a la academia juiciosa y yo dándole las clases también. Qué bueno. Mira, te voy a cambiar un poco el tema, pero como tú eres un tipo muy polifacético y muy, no, es un tipo... ¿Cómo se dice en francés lo que explicaste ahorita? No, una cosa es teta-tet, que es una cosa diferente. Tú eres un hombre... No, en francés no tengo ni idea cómo se dirá, pero eres un... ¿Cómo? De rago-ra? De rago-ra eres tú que estás diciendo aquí. ¿De rago-ra qué? Tengo aquí un traductor simultáneo. Pero además la pronunciación... Mónica, de rago, ¿quién está hablando de rago? Estamos de rago-ra. Mira, 80 años cumplió o está cumpliendo hoy de fallecido, adivina quién. El maestro... No, no sé quién. Carlos Gardel. Ah, no, no sabía, no sabía. Sí, a mí una vez me contaron que tú, tú cantaste tangos, es cierto. O sea, tú un ex-manager tuyo, no sé si era verdad, pero... Carlos Gardel marcó la vida musical de mi viejo, de mi papá. ¿Ah, sí? Claro. Él oía mucho a Piero, a Carlos Gardel, Leodán, ¿te acuerdas? Por supuesto, aquí lo hemos tenido en vivo, en directo. Sí, al maestro. Yo también algún día lo pude ver hace poquito. Entonces, marcó mucho la vida, pero tanto como que yo cante, no sé. O sea, algo de Gardel, algo de un tango. Mira, por ejemplo, esta línea melódica de un tango. A ver. ¡Ajá! Un poquito, porque el bandoneón es hermano del acordeón. Hermano. Sí, es un instrumento que tiene mucha afinidad con este, de viento al fin y al cabo, de pitos. Pero la gran diferencia, Lanchito y Moni, es que eso lo tocan de rodillas. Sí, lo tocan acá. Reposando en la rodilla. Y abre un poco más el... Exacto. ¿Cómo se llama? Abre mucho más el fuegue. El fuegue es más bueno. Pero el sonido que se emite, viene siendo prácticamente... Exactamente, igual. Sí, mira, además, casualmente, traje hoy un acordeón que es que la música es hecha en Colombia y mira que sí tiene una sonoridad tipo bandoneón. Sí, tiene alguna cercanía. Sí, ahí nos está poniendo Osvaldo en el fondo canciones como la de Cardell. Digo, mira, oye. Siempre se vuelve al primer amor. La vieja carne donde el hijo dijo... Un oculto, un karaoke. Aunque esa canción no es la del video que estamos viendo claramente en este momento en batalla. Oye, eso es de tu más reciente éxito. Pero hermoso eso, ¿sabes? Es hermoso. Esa nostalgia del... Con la frente marchita. Nunca vi algo tan cercano al tango como esa expresión, mira. Es impresionante. Pero es que... Este es el turno tuyo y no quiero quitarte ahí. Desde que comenzamos el programa, está cantando y está echando poemas. Pero sí, grande Gardel, y tuvimos la dicha en Colombia de que geográficamente significamos algo para su vida. Medellín está de pláceme. Con este, pues, un aniversario más, hay actividades maravillosas. Tuvimos aquí al subsecretario de Educación y Cultura, hablando de todo lo que está pasando allá, museo, comida, etcétera, etcétera. Pero bueno, compadre... Hay además, Nachito, una unión con eso de Carlos Gardel, porque así se llama nuestro productor. Carlos Huertas, el maestro, el papá le puso fue Carlos Gardel Huertas. Ah, claro, claro. Como segundo nombre le puso Carlos Gardel. Como su segundo nombre le puso el apellido del maestro. Carlos, 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 Carlos Gardel Huertas. Le mando un abrazo a Huertas, que es el productor de nuestra música. El Fueta y el Cacique, tu más reciente éxito, es un homenaje a Juancho Royce y a Diomedes Díaz, ¿verdad? Sí, Moni, nosotros los que nacemos en provincia y pretendemos ser músicos, siempre tenemos referentes, ¿cierto? Alejo Durán y muchos grandes maestros. Pues Juancho y Diomedes nos marcaron a nosotros la vida, a mi generación, a nuestra generación. Yo iba peladito, Nancho, a ver a, en las casetas se llamaban, a ver a Juancho y a Diomedes, mi mamá me daba la entrada y pare de contar. Entonces yo entraba, no necesitaba nada. ¿Perdón, cuántos años tenías? Como desde los 14, Nancho, 15 años. No, es que te iba a regañar si estaba menor de edad porque no puede estar en las casetas. Ah, sí. Pues todavía a los 14 es menor de edad, pero no tan chiquito. No, 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 pero es que eso es ahora. Antes no molestaban con eso, ¿verdad? No molesta agua. No, 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 no. Es verdad. Nancho, ahora que fui a Valladolid Parque. Antes era más tranquilo. Claro, era más tranquilo el asunto. Una hermana tiene una camioneta y propuse que mis sobrinos fueran atrás porque era el paseo más hermoso del mundo. Y eso no se puede ahora por ley. No, en el volco no. No, detrás no puede ir. Es que ni agua de tubo puede tomar hoy. ¿Sí o no? Y antes acuérdate que entonces yo muchachito iba a esas casetas. Miren nomás, miren, a Marito lo crearon con la punta de agua todo y miren dónde estaba. Mírenlo. En cambio un día a los muchachitos le dan yo no sé qué agua y se mueren. Como el primer día que nunca se vence. Sí, mírenlo. Muchacho, por ejemplo, jugaba a fútbol a las 4 o 5 de la tarde en camiseta en Bogotá y miren cómo estaba. Claro, claro, no es serio. Y con agua cero y todo. Y en mi época era lo más normal que uno, o sea, no había que la cédula, que con quién vienes, no. Yo simplemente pagaba mi entrada y entraba y veía a estos dos monstruos. Y mira que la vida me dio la oportunidad ahora de pertenecer a una novela que le hace un homenaje a ellos dos. Claro. Sí. De ahí surge la canción, aunque ya yo hace un tiempo venía con la idea. Y bueno, qué chévere poder plasmarla en un disco y en un video que nos tiene bien contentos porque muestra precisamente esa región entre la Junta y San Juan, que es donde nacen Diomedes Díaz y Juancho Rojas. Eibar, ¿en qué te marcó Juancho y en qué te marcó Diomedes? Qué bacano que me lo preguntes, porque sabes, a Diomedes le dan mucha lengua y en su momento habrá la oportunidad de hablar de sus fallas que como humano cometió. Pero musicalmente el aporte de Diomedes Díaz parte en dos la historia de nuestra música. Un cantor campesino que hacía letras referentes al amor, pero amarradas al paisaje, a la geografía. Un tipo que nace de la nada y se convierte en el hombre más vendedor de América Latina. Y además un monstruo del verso y de la improvisación. Y en el caso de Juancho Rojas, antes de Juancho los acordoneros llegábamos a los estudios nerviosos de qué vamos a hacer. Juancho es el primero que utiliza muy bien todo esto software y todo este cuento de la grabación en favor de la música. Un tipo además que creó un estilo que hoy por hoy sigue siendo ejemplo para todos nosotros. Oye, en el Festival de Allianato, y tú me perdonarás la ignorancia, no sé si lo hicieron este año. ¿Hay un momento, hay un homenaje, hay una categoría, hay un referente de Diomedes Díaz en el Festival de Allianato o todavía no? Sí, Nancho, lo que hacen es, qué bacano, mira, lo que hacen es declarar un personaje del año. Y el del año pasado fue el maestro Diomedes Díaz. Entonces, todos los que participábamos teníamos la obligación de cantar una canción del maestro Diomedes Díaz e interpretarla lo más fiel que sea a su composición. ¿Y cuál escogiste tú? Yo escogí Cariñito de mi vida, ¿te acuerdas? Sí. Pero hay muchas canciones, Moni, de Diomedes Díaz que marcaron a cada generación distinta. Oye, Bonita, La Reina, y cada quien tendrá una canción que marca su vida con el referente de Diomedes. ¿Hay ya estatua o monumento de Diomedes en Valle del Parque? Sí, Nancho está muy enteradito. Hay un monumento, creo que mide 11 metros de Diomedes Díaz, pero apenas lo están terminando para colocarlo en un lugar específico. En estos días, Hernán, mira cómo es la vida, tuve la oportunidad de ir a San Juan, el pueblo de Juancho Roy, a grabar el entierro de Juancho Roy, que es mi personaje en la telenovela. Y a él también le hicieron la plaza, se llama Juancho Roy, y le están haciendo monumento al maestro Juancho. Qué bueno, ¿no? Sí, chévere. Además que, lo que tú decías, son parte de la historia de nuestro país, no solamente de tu región, del país contero. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Y de Sudamérica. Bueno, pues, Ebarito, son las 11.52, nos encanta saber que tienes sonando muy bien el fuete y el cacique. Sí. ¿Presentaciones tuyas? Nancho, gracias a Dios, el cuento de las novelas nos ha abierto un mercado interesante. Voy a lanzar esta canción, el fuete y el cacique, en julio, un domingo de julio, no tengo la fecha exacta, pero yo les aviso. ¿Y por qué domingo? Porque va a ser un evento familiar. Ah. Entonces, realmente lo que queremos es que vaya, mira, la vida de estos maestros no es como ahora, que hay target. El artista es de 20 en adelante o de... No, Diomedes y Juancho marcaron desde el niñito, los has visto cantando sus canciones. Sí, claro. Y hasta gente mayor. Entonces, queremos hacer un evento que va a ser un domingo en el que vaya el papá, la mamá, los niños, el abuelo. Va a ser aquí en Bogotá y los voy a venir a invitar porque sí estoy muy interesado en verlos allá. Bueno, ¿cuál fue la canción que te tocó interpretar de Diomedes, cariñito o qué? En la que quiere que hagamos algo de Diomedes. Entonces, cantémosle tú y yo a Mónica Oye Bonita, ¿te parece? Que me dijeron que tú te la sabes perfectamente. No, se la sabe, se la sabe. Sí, sí, se la sabe. Sí, sí. ¿Cómo es que? Yo me hago al lado, pero a ti te la voy a ver. Yo eres loco. Es una serenata para ti, Mónica. No voy a grabar cantándome. No, y es una serenata para ti. Ok, eso es lo que pasa. ¿Vale? Mi. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Ojo al doblaje. Vamos, Nancho. Con mucho gusto. Oye, mi Moni, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, mi Moni, me siento tan contento que en el instante pienso, ¿cómo será mañana? Cuando te besé, totalmente confiado, que si alguien está mirando, me comprende enseguida que tus ojos me dominan, que tu boca, que tu cuerpo me enloquece. Y es cuando estemos juntos, todo el mundo diga, caramba, esos muchachos, si se quieren. Para ti, Moni. Lo preparamos durante seis días, ¿cierto? Lo he echado en la gira. Me pareció la segunda voz que te hizo Hernán. ¿Era una segunda voz? Sí, sí. Yo a veces no la escuchaba. No, fue fue una segunda voz tremenda que era. Y marito, papá, querido, muchas gracias. Ve a descansar. Muchas gracias. Socio, no lo salude, que es de su vida. Bien, bien, gracias. Bien millonarios, ¿no? Lo tenemos claro para este año, ¿no? Ahí vamos. No, no, Junior, Junior de Barranquilla. ¡Ja, ja, ja, ja!